La tierra perdida de Lemuria El reino de Lemuria podría ser el reino más antiguo del mundo. Si alguna vez existió realmente, amamos una buena leyenda y la tierra de Lemuria es buena. La leyenda dice que el reino podría ser tan antiguo que podría ser anterior a la humanidad. En 1864, el zoologo Philip Sclater estaba en un aprieto. Había estado estudiando los mamíferos de Madagascar cuando encontró un problema. Había encontrado fósiles de Lemures en la India y Madagascar, pero no en África continental. Philip no podía entender por qué un tipo muy específico de criatura vivía en la India y Madagascar, dos masas de tierra separadas por una vasta extensión de océano. Entonces las ruedas de su cerebro empezaron a girar. Las extrañas anomalías de las criaturas en Madagascar solo podrían explicarse por la existencia de otra masa continental. Los lémures podrían haber evolucionado en este misterioso continente. Luego, cuando se hundió, los lémures quedaron en las partes que aún estaban sobre el agua, India y Madagascar. Philip llamó a su nueva masa terrestre Lemuria. ¿Lo entiendes por los lémures? En su opinión, Lemuria se hundió en el mar en la antigüedad. Lo loco es que tenía razón. En la década de 1960, la comunidad científica aceptó la idea de la tectónica de placas. Resultó que India y Madagascar eran efectivamente parte de una antigua masa continental, el supercontinente llamado Godwana. Con lo que los científicos saben ahora sobre la deriva continental y la tectónica de placas, la teoría de Philip tiene mucho más sentido. ¿Pero existió realmente un continente entre la India y Madagascar? ¿Y si lo hubiera, qué tiene que ver con la civilización humana? En 1870, el influyente naturalista Ernst Haeckel hizo algunas afirmaciones inusuales. Propuso que la Lemuria de Philip no era solo el hogar de los lémures y otros animales extraños. Ernst sugirió que Lemuria era el hogar de los ancestros humanos originales. Así fue como los científicos del siglo XIX explicaron el eslabón perdido entre los humanos y los simios. Nadie había encontrado nunca el eslabón perdido porque estaba bajo el agua. Las cosas se salieron de control a partir de aquí. Todo lo demás que voy a contarles es pura ficción fantasía basada en lo que comenzó como una teoría científica legítima. En 1888, Madame Blavatsky afirmó que Lemuria era el hogar de una de las razas raíces que dieron origen a los primeros humanos. Bien, eso no es demasiado loco, pero tengo que seguir adelante. Blavatsky también dijo que la raza raíz de Lemuria eran hermafroditas de 4.5 metros de altura con cuatro brazos que montaban dinosaurios. Está bien, ya esto es una locura. Con hermafroditas gigantes en las espaldas de los dinosaurios, la gente empezó a volverse loca. La puerta estaba abierta de par en par para todas esas teorías locas inimaginables. En este punto, todos simplemente estaban inventando sus propias historias. El inventor James Churchworth cambió el nombre del continente de Lemuria a Mu a principios de la década de 1920 y comenzó a publicar libros al respecto. Afirmó que el continente era la cuna de la civilización humana. James dijo que Lemuria era la verdadera ubicación del Jardín del Edén. También dijo que la masa de tierra probablemente se extendía hasta Hawái, Fiji y la Isla de Pascua. En su opinión, Lemuria era el hogar de la civilización más poderosa del mundo. Tenían ciudades enormes y en expansión. Tenían templos y estatuas gigantes. Cuando Lemuria se hundió, los supervivientes navegaron a los cuatro rincones del mundo y fundaron nuevas civilizaciones. Es posible que Lemuria haya sido real. Podría haber sido una masa de tierra real que conectaba India y Madagascar. Y quién sabe, tal vez en él habían criaturas inteligentes parecidas a los humanos. Pero la historia del reino perdido de Lemuria fue contada principalmente por escritores de ficción o amantes de lo oculto. Al igual que la Atlántida, la idea de Lemuria ha servido de inspiración creativa para muchos. El reino tribal de Bolivia Hay un reino tribal en las selvas de Bolivia que no es reconocido por el mundo exterior. La historia de los afro-bolivianos y su dominación en los valles de los yungas es una impactante pieza de historia prohibida. La capital más alta del mundo está en Bolivia. A más de 3,658 metros sobre el nivel del mar, el aire de la ciudad La Paz es frío y tenue. Muchos de los que visitan la ciudad tienen dificultades para respirar y a menudo padecen mal de altura. Sin embargo, la gente que vive aquí es inmune a esas cosas. Cuando conduces unos cuantos kilómetros fuera de la ciudad, terminas en una región llamada Los Yungas. Escondidos en los valles subtropicales hay un grupo de pequeños pueblos. La gente que vive en estos pueblos rara vez se aventura en el mundo exterior. Están conectados entre sí por un sistema de caminos de tierra en mal estado. Los pueblos han sido ocupados durante unos dos siglos. Miles de personas viven en toda la zona, todos pertenecientes a uno de los últimos reinos de América. La mayoría de estas personas son agricultores que cultivan cosas como coca y café. El pueblo de Mururata tiene 350 habitantes, muchas gallinas y casas con techos de chapa. Pero, ¿de dónde viene toda esta gente? ¿Y qué hace que su conjunto de aldeas sea un reino? La respuesta podría sorprenderte. En el siglo XVI, los conquistadores españoles comenzaron a traer barcos cargados de africanos occidentales esclavizados a Bolivia. Fue una práctica brutal, un acto de maldad indescriptible por parte de los españoles. Obligaron a los esclavos a trabajar en las minas de Potosí, una ciudad en el oeste de Bolivia. A principios del siglo XVII, Potosí tenía más gente viviendo allí que Londres, Inglaterra. Sé que es difícil de creer, pero es verdad. Las minas fueron muy importantes para la riqueza de España. En 300 años, se estima que 8 millones de esclavos murieron trabajando en las minas. Las causas habituales de muerte incluían frío extremo, agotamiento y desnutrición. Uno de los mayores problemas que enfrentaron los amos de esclavos españoles fue que los africanos occidentales no podían adaptarse al clima frío de las tierras altas del sur de Bolivia. Muchos de ellos fueron reubicados en los yungas en las afueras de La Paz. Incluso a altitudes tan elevadas, los valles de los yungas son más cálidos. Los esclavos fueron trasladados a plantaciones de propiedad española y obligados a trabajar. En 1820, un grupo de afro-bolivianos esclavizados estableció una mini-monarquía. Funcionaba como una tribu, pero eso no viene al caso. El reino siguió funcionando después de la abolición de la esclavitud. Los descendientes de los africanos occidentales originales se mezclaron con los descendientes de los pueblos indígenas esclavizados. Después de 187 años, el reino de los yungas fueron reconocidos por el gobierno boliviano. Esto sucedió en 2007. La capital no oficial del reino es Mururata. Todo el reino solo tiene unos 2.000 miembros. Eso es en los yungas. La población afro-boliviana de Bolivia ronda los 40.000 habitantes. Incluso hay un rey y una reina en este reino. Aquí tienen una fotografía del rey Julio recogiendo hojas de coca. Imagen gracias a Jordi Busque. Este hombre trabajador es el verdadero rey reconocido oficialmente por el gobierno. No hay coronas ni cetros en Mururata. Y ahora, antes de continuar, primero es hora de agradecer. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores. Suscríbete y únete a la familia de Lo Puedes Creer. Los registros de la Segunda Guerra Mundial revelan pueblos antiguos. Un científico descubrió recientemente un conjunto de registros históricos que se creían perdidos para siempre durante la Segunda Guerra Mundial. Los registros revelaron secretos de una civilización que te dejará boquiabierto. La buscadora de los registros históricos fue Janet Metcalfe, esa egiptóloga biomédica de la Universidad de Manchester. Encontró tarjetas de registros realizadas durante una de las primeras excavaciones de la Baja Nubia a principios del siglo XX. La tarjeta de registro contiene toda la información que los arqueólogos anotaron cuando comenzaron a excavar tumbas en Nubia en el año 1907. Durante cuatro temporadas, los arqueólogos excavaron más de 150 cementerios y encontraron más de 20.000 tumbas. También desenterraron más de 7.000 cuerpos y montañas de artefactos. Anotaron los detalles de sus excavaciones en una serie de tarjetas. Cosas como medidas del cráneo, edad, signos de trauma y etc. Las cartas detallan todo lo importante de todos los esqueletos y tumbas. El problema era que nadie había visto las cartas desde la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que habían sido destruidas por una bomba, pero en realidad estaban escondidas en un archivo de la Universidad de Cambridge. Ahora Jenny tiene 495 cartas. Tiene todos estos detalles sobre los cuerpos encontrados en 20 cementerios diferentes. No es una revelación que sacudirá los cimientos del mundo, pero aún así es genial. Las cartas han arrojado nueva luz sobre lo que era la vida de la gente común y corriente en la antigua Nubia. Si no sabes mucho sobre Nubia, abróchate ese cinturón. Nubia era la vecina del sur de Egipto, hogar de lo que podría haber sido la civilización avanzada más antigua de África. Es posible que la gente viviera en Nubia incluso antes de que comenzara Egipto. Muchas culturas surgieron en Nubia a lo largo de los siglos. El más notable de ellos fue el Imperio Kushita. A veces serían gobernados por los faraones de Egipto. A veces iban a la guerra contra los egipcios. Construyeron pirámides, cavaron tumbas y estaban tan avanzados como sus vecinos del norte. Cuando Nubia empezó a decaer, realmente decayeron. Incluso después de que el antiguo Egipto llegó a su fin, Egipto siguió siendo un actor importante en el escenario mundial. Nubia pasó a un segundo plano. Por esta razón, los científicos todavía están luchando por aprender cómo funcionaba la civilización. Las tarjetas de Jenny pueden ayudar con eso. Por ejemplo, las tarjetas han revelado que una gran cantidad de personas enterradas en los cementerios de Nubia sufrieron enfermedades y traumas. Esto significa que la gente de la antigua Nubia cuidaba de sus enfermos y heridos, lo que sugiere un fuerte sentido de comunidad. Aún es necesario realizar más investigaciones, pero Nubia sigue siendo una de las mayores culturas perdidas de África. La nación pirata de Libertatia ¿Quién no quiere vivir en un paraíso pirata? La fresca brisa del mar, el cálido sol caribeño, un vaso de ron frío. Esto puede parecer una fantasía ahora, pero una vez hubo un verdadero paraíso pirata y se llamaba Libertatia. ¿O era? No quiero bromear, pero la verdad es que nadie puede saber si Libertatia realmente existió. Libertatia tiene aproximadamente las mismas posibilidades de ser real que Camelot, del rey Arturo. La ciudad supuestamente existió durante 20 años en el siglo XVII, ubicada en la costa de Madagascar. La colonia democrática de piratas salvajes vivía como una sociedad utópica. Pescaron para alimentarse, juntaron su dinero para mejorar su ciudad para todos. Entonces, todo fue arrasado. La principal fuente de información sobre Libertatia es un libro escrito por el capitán Charles Johnson en 1726. En aquel entonces, los libros tenían títulos mucho más largos que hoy. Su libro se tituló Historia general de los robos y asesinatos de los piratas más notorios. Como libro de historia, la mayor parte de lo que contiene es verdad. Sí, la mayoría de las historias son 100% precisas, o al menos se basan en verdades históricas. El único cuento fantástico que está fuera de lugar es Libertatia, porque no se menciona en ninguna otra fuente histórica. Esto es lo que dijo el capitán Johnson sobre Libertatia. Fue fundado por el capitán James Misson. James se unió a la tripulación de un barco corsario francés y emprendió muchas aventuras a través de los Siete Mares. En uno de sus viajes, conoció a un sacerdote dominico llamado Caraccioli. Aunque el sacerdote era, bueno, un sacerdote, pensaba un poco más libremente que otros hombres del clero. Caraccioli y Misson soñaban con una ciudad en la que todos los hombres fueran tratados libres e iguales. Tal como debía serlo a los ojos de Dios, ambos hombres creían que la esclavitud era inherentemente mala y debía ser abolida. Los dos hombres convencieron al resto de la tripulación para que mataran al capitán, y James Misson fue proclamado nuevo capitán. Navegaron por la costa de África, principalmente saqueando barcos de esclavos, rescatando esclavos y luchando contra las fuerzas colonialistas. Establecieron una colonia en Madagascar y todo iba muy bien. De hecho, las cosas fueron bastante bien durante 20 años hasta que la colonia fue atacada. Se podría suponer que fueron España, Inglaterra o Francia quienes lanzaron un asalto a la utopía pirata, pero eran los indígenas locales de Madagascar. Los piratas de Libertatia fueron casi completamente aniquilados y obligados a abandonar su asentamiento. Luego, sin que nadie se hiciera cargo de ello, Libertatia fue arrastrada al mar. El sueño de un paraíso pirata se hizo añicos. Hay muy pocos historiadores que creen que algo de esto sucedió realmente. La mayoría de los expertos tratan la historia como pura ficción. Se le ha llamado un comentario utópico, uno escrito en una época en la que el mundo parecía estar controlado por todos los males imaginables. ¿Y tú qué opinas? ¿Vivirías en un paraíso pirata? Antigua ciudad de Sir Cap La antigua ciudad de Sir Cap lleva a un nombre de un demonio mitológico que canibalizaba personas y mataba héroes. Es brutal, lo sé. Alrededor del año 180 a.C., el rey Demetrio del Imperio Bactriano fundó la ciudad de Sir Cap en lo que hoy es Pakistán. Demetrio nunca fue derrotado en batalla, lo que le dio el apodo de El Invicto. Gobernó una parte del noroeste de la India durante los días de la civilización bactriana. Se trataba de un grupo increíblemente interesante de personas que vivían en el norte de Afganistán y en las frías montañas del Hindu Kush. Su sangre era iraní, pero no eran zoroastrianos. Como muchos antiguos iraníes, en su mayoría eran budistas. Esta extraña mezcla de tradiciones llevó a Sir Cap a ser una de las ciudades con mayor mezcla cultural de la región. Era budista, pero tenía estilos arquitectónicos griegos. Esto se debió en parte a Alejandro Magno, que pasó por la zona 150 años antes de que se construyera la ciudad e influyó absolutamente en todos los lugares a los que iba. Hoy en día, la ciudad de Sir Cap está en ruinas. Es un museo al aire libre lleno de escombros y bancos de parque. Puedes sentarte bajo la sombra de un árbol y contemplar el lugar donde el muro de casi 6 metros de altura alguna vez protegió la ciudad. El muro que rodeaba Sir Cap tenía casi 3.2 kilómetros de largo. Debería mencionar lo que pasó con Sir Cap y la civilización bactriana, o te lo estarás preguntando todo el día. Cuenta la leyenda que el apóstol cristiano Santo Tomás visitó Sir Cap unos años después de la muerte de Jesucristo. Ayudó a difundir el cristianismo en toda la región. 700 años después, la conquista musulmana de Irán vio a Bactria declinar y desmoronarse. Desapareció en el año 1000 después de Cristo. Ah, y mencioné un demonio al principio. Sir Cap significa cabeza cortada. Sir Cap es también el nombre de un demonio mitológico que se alimentaba de carne humana y mataba al héroe Razalú. ¿De quién se decía que vivía aquí? El rey Seútes III y su tumba Tracia. En 2004, arqueólogos europeos descubrieron una de las tumbas más impresionantes jamás excavadas en la Tierra. La tumba perteneció a un antiguo rey tracio que gobernaba un reino del que te garantizo que casi no has oído hablar de él antes. Incluso, si eres fanático de este canal, sé que esto será nuevo para ti. El increíble descubrimiento se realizó en Bulgaria, en una región conocida como el Valle de las Rosas. El valle es un lugar cubierto de túmulos tracios, la mayoría del siglo IV a.C. Estas tumbas tienen casi 2,400 años. La tumba encontrada en 2004 perteneció al rey Seútes III. El rey Seútes III gobernó el reino de Odricia en el siglo IV. Es más famoso por establecer su capital en la ciudad de Ceutópolis, que actualmente se encuentra bajo el agua en el fondo de un embalse. Los odricios, aunque étnicamente tracios, constituían su propia fuerza imparable. Controlaban casi todo el territorio europeo del sur del Danubio, desde el Mar Negro hasta el borde del Mar Egeo. El reino de Odricia se formó a partir de una amalgama de tribus. Formaron la primera entidad política a gran escala en los Balcanes. Durante mucho tiempo tuvieron éxito. Cuando el imperio persa no logró invadir Grecia en el año 479 a.C., los odricianos llenaron el vacío. Estoy segura de que has visto la invasión fallida de la que te hablo. Hicieron una película sobre esto llamada 300. Sin embargo, el reino no duró mucho. Se aliaron con Atenas, pero poco a poco se fracturaron debido a problemas internos. Toda la organización se desintegró alrededor del año 360 a.C. ¡Apenas habían durado un siglo! El reino se dividió en tres regiones, cada una controlada por su propio rey. En el año 45 d.C., toda Tracia se convirtió en la provincia romana de Tracia. Los Tracios no pudieron trabajar juntos el tiempo suficiente para mantener un imperio exitoso. Se sabe muy poco sobre las prácticas culturales específicas de los Tracios. Cada hallazgo arqueológico es un gran problema. Eso es lo que hace que la tumba del rey Ceutes sea tan emocionante. Las excavaciones revelaron que después de que el rey fue enterrado, su cámara funeraria fue sellada y el pasadizo principal fue incendiado. Luego el pasaje se llenó de tierra y piedras para que nadie pudiera entrar jamás. Pero la tierra y las rocas no detienen a los arqueólogos. Entraron en su cámara funeraria y se dirigieron directamente a su sarcófago. Allí estaba el esqueleto del rey a salvo dentro de su ataúd. Rodeado de magníficos artefactos como armaduras de cuero, vasijas de vino, alfombras hechas de hilo de oro e incluso un esqueleto de un caballo. Thor Heyerdahl y la Polinesia Thor Heyerdahl pasó la mayor parte de su vida adulta tratando de probar una teoría en la que nadie más creía. Debe ser una forma difícil de vivir. Thor quería demostrar que la Polinesia estaba poblada por sudamericanos. Se había convencido a sí mismo que los habitantes de la isla Polinesias, incluido Hawái, eran descendientes de aventuras marítimas de la jungla sudamericana. La vida de Thor giró en torno a la ciencia desde una edad muy temprana. Cuando era niño, capturó a una serpiente venenosa y la mantuvo en una jaula en su casa. Cobraría la entrada a sus amigos para verlo. Con ese tipo de personas estamos tratando. De joven, Thor estudió zoología y geografía en la Universidad de Oslo. En su tiempo libre estudiaba la cultura polinesia. Cuando terminó la universidad, él y su primera esposa viajaron a Fatou, Hiba, en 1937. Con poco más que la ropa que llevaban puesta, vivieron en la primitiva isla durante un año entero. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial y el interés de Thor en las Polinesias tuvo que quedar en segundo plano. Aunque no logró regresar a las islas, comenzó a fundar una teoría nueva y tentadora. Y también polémica. Si hoy le preguntaran a un antropólogo quién pobló la Polinesia, probablemente ellos dirían personas del sudeste asiático. Cuando el capitán Cook se convirtió en el primer europeo en contactar con las civilizaciones del Pacífico Sur, quedó desconcertado. Cook no podía entender cómo la gente había logrado extenderse entre islas ubicadas tan remotamente en el Océano Pacífico. La gente del siglo XVII estaba desconcertada, pero hoy los expertos entienden que es totalmente posible. Los antiguos se subieron a botes abiertos y remaron desde Asia hasta la Polinesia. Ocurrió en oleadas a lo largo de muchos siglos. De forma lenta pero segura, los habitantes del sudeste asiático poblaron cada isla habitable. Incluso Hawái estuvo poblada durante dos oleadas importantes. Alrededor del año 400 un grupo remó hasta Hawái, desde las Islas Marquesas. Luego otro grupo remó hasta Hawái, desde Tahití, en una gran ola migratoria hace unos mil años. Thor creía en algo completamente diferente. Pensó que una civilización de marineros expertos pobló la Polinesia desde América del Sur. No lo compensó solo por diversión. Sí tenía evidencia científica, como las batatas sudamericanas descubiertas en la Polinesia. ¿Cómo llegaron las plantas allí si no se había establecido ningún contacto? Thor también se embarcó en algunas expediciones locas, que creo que te resultarán emocionantes. Esas llegarán pronto. Hogar de los constructores megalíticos En Francia ha aparecido una ciudad perdida que data del Neolítico. Esta es tan antigua que tiene 6.300 años. Los arqueólogos están convencidos de que fue construido por una civilización no identificada responsable de construir otras maravillas del Neolítico. ¿Pero a qué me refiero con maravillas neolíticas? Europa está plagada de monumentos antiguos, como túmulos, dólmenes y entierros en túmulos y ciudades en ruinas. Pero hasta ahora los arqueólogos no sabían a qué cultura pertenecían estos monumentos. Los monumentos eran un misterio, erigidos en la niebla del pasado por grupos desconocidos. Todo eso está empezando a cambiar. Los investigadores identificaron un enorme recinto amurallado en el sur de Francia durante un reconocimiento aéreo. Fue construido en lo alto de una colina. Una larga empalizada rodeaba una vez un trío de casas de madera. Los arqueólogos llaman a la ciudad Le Pew. Está físicamente cerca del sitio de Toussaint. Toussaint es un cementerio prehistórico que alberga algunas de las mambosterías en piedra más impresionantes que se conservan de la Europa Neolítica. Es posible que quien construyó Le Pew también haya participado en la construcción de Toussaint. Llevando las cosas un poco más allá, es posible que la misma civilización fuera responsable de construir los círculos de piedra, los dólmenes y otras aldeas prehistóricas en toda Europa Occidental. Solo en Francia se han descubierto alrededor de 300 pueblos prehistóricos similares a Le Pew. Casi todas ellas estaban construidas como recintos defensivos, un puñado de casas rodeadas de murallas. ¿Les gustó mucho la seguridad de su hogar? Algunos arqueólogos creen que todo el mundo estaba aterrorizado por sus vecinos. De ser cierto, debía haber sido un mundo brutal en el que vivían. El Dr. Vincent R. del Centro Nacional Francés de Investigaciones Científicas ha propuesto una teoría interesante. Cree que Le Pew es una prueba del aumento de las tensiones sociales hace 6.000 años. El Dr. R. cree que la violencia aumentó durante el periodo neolítico, probablemente debido a un aumento de la población humana. Puede que tenga razón porque omití una información importante. Todos los edificios de Le Pew fueron incendiados alrededor del año 4400 a.C. Los investigadores no saben si esto fue un incendio provocado por un enemigo o si se hizo a propósito. Pero, ¿por qué? Nadie lo sabe. Los secretos mayas de Uxmal. En la antigua ciudad maya de Uxmal, la Pirámide del Mago tiene 30 metros de altura. Pero hay más en esta estructura monumental de lo que parece. La pirámide consta de cinco templos diferentes construidos uno tras otro, creando una especie de muñeca nido con forma de templo. Uxmal es una de las ciudades mayas más misteriosas de las que no se oye hablar con suficiente frecuencia. Probablemente se deba a que está lejos de las zonas turísticas, a más de cuatro horas en auto, desde Cancún. Hace 1500 años, Uxmal era la sede del poder de los gobernantes de la región de Puig. Más allá de la costa de la península de Yucatán, se encuentran los pastizales planos y las colinas bajas, y ahí fue donde Uxmal se elevó a los cielos. Pero algo salió terriblemente mal en esta ciudad épica. En el siglo X, dejó de prosperar. Era el hogar de miles de personas y de repente no era más que el hogar de fantasmas. No tuvo nada que ver con los españoles. Cuando los españoles llegaron a México, los mayas ya se habían ido y la ciudad de Uxmal estaba desierta. El misterio es lo que hace que la ciudad sea tan intrigante. Los arqueólogos no pueden ponerse de acuerdo sobre una fecha de abandono. Algunos estudiosos piensan que Uxmal estaba vacía en el año 950 después de Cristo. Otros piensan que un gobierno pequeño y fallido continuó hasta alrededor del 1050. El estudio de las ruinas no ha ayudado mucho a revelar los secretos de la ciudad. La Casa del Gobernador es un magnífico edificio administrativo con un trono de jaguar de dos cabezas. Pero no ha revelado nada específico sobre la historia maya. Tampoco edificios como la Casa de las Tortugas. Los estudiosos ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre cuándo se asentaron los mayas por primera vez en Uxmal. La mejor información que tienen proviene de la leyenda de un enano mágico. El mito local dice que la pirámide del mago fue construida en una sola noche por el mago enano. Si bien es una historia interesante, la evidencia arqueológica sugiere que no es del todo cierta. El análisis de las piedras de la pirámide ha demostrado que la construcción comenzó en el siglo VI después de Cristo. Hay una teoría que puede explicar la ruina de Uxmal que los científicos están empezando a tomar en serio. La arqueóloga Lourdes Toscano del Proyecto Uxmal dijo que Uxmal decayó debido a la búsqueda de venganza de otra ciudad. ¿Has oído hablar de Chichen Itza, verdad? Es uno de los sitios arqueológicos más populares de América del Norte. Bueno, también era una metrópoli poderosa hace mil años. Lourdes ha sugerido que la presión política del rey de Chichen Itza causó la agitación en Uxmal. Entonces Chichen Itza atacó y destruyó Uxmal. Si esto es cierto, podría cambiar todo lo que creemos saber sobre los mayas. Tal vez no eran una sola civilización. Tal vez eran ciudades-estado en guerra que se destruyeron a sí mismas a través de conflictos interminables. Cuando llegaron los españoles, los mayas estaban demasiado cansados de luchar entre sí para proteger su tierra natal. La ciudad que surgió de la arena. La mayoría de las ciudades perdidas se encuentran después de innumerables horas, a veces años, de investigación, excavaciones y excursiones por la jungla. Pero en Irán, una tormenta de arena reveló una ciudad perdida de forma totalmente gratuita. El viento furioso barrió capas de arena de las ruinas de una metrópolis desértica sin nombre. Este fue un espectáculo digno de contemplar para los arqueólogos. Cuando llegaron al lugar, la ciudad asomaba entre el polvo como el casco anegado de un naufragio en la playa. Dondequiera que se miraran, habían trozos de cerámica, paredes de ladrillo e incluso huesos. Las ruinas se encuentran en la provincia iraní de Kermán, no muy lejos de la ciudad de Faraj. Es una región con una larga historia de ocupación humana. La antigua cultura de Giraud apareció en la zona hace aproximadamente 6.000 años. Lo más probable es que la ciudad recién descubierta no sea tan antigua. Según la investigación preliminar, los investigadores creen que podría datar de principios de la Edad Media, tal vez alrededor del año 661 d.C. Sin embargo, el equipo admitió que es la primera vez que alguien ve las ruinas. Hasta que no se complete una excavación completa, nadie tendrá respuestas concretas. Este lugar aún podría tener 6.000 años o más. Lo realmente loco es cuánta arena se necesitó para enterrar la ciudad. Los arqueólogos caminaban sobre los techos derrumbados de enormes estructuras. Basta pensar en los años de arena que se necesitarían para hundir una ciudad entera. ¡Es alucinante! Las grandes expediciones de Thor. Solo para evitar confusiones, estamos hablando de Thor, un hombre normal. No de Thor, el dios. En 1947, Thor Heyerdow navegó desde Perú hasta la Polinesia en una balsa a la que bautizó Kon Tiki. Thor construyó la balsa únicamente utilizando materiales y tecnologías disponibles hace miles de años. ¿Crees que lo logró o se hundió su balsa? Pues lo logró. Y en una sola pieza, Thor, un loro y otros cinco hombres viajaron 6.920 kilómetros a través del océano. Solo se detuvieron cuando chocaron contra un arrecife en Roraia, Polinesia francesa. El experimento duró 101 días, pero fue un gran éxito. Thor demostró que una civilización de América del Sur podría haber navegado hasta la Polinesia y poblar sus islas. Más que eso, demostró el potencial de una civilización global en la antigüedad. Cualquiera con una balsa podría haber viajado por el mundo. Thor no había terminado de demostrar su punto. En 1955, viajó de la misma manera desde Sudamérica hasta la Isla de Pascua. Una vez más, el viaje fue un éxito. Thor demostró que la Isla de Pascua podría haber estado poblada por una misma civilización que teóricamente pobló la Polinesia. En 1969, Thor quería traspasar los límites de lo posible. Habían pasado muchos años y algunas ideas descabelladas se estaban filtrando en su cabeza. Se convenció de que existía un vínculo entre el Antiguo Egipto y las culturas precolombinas de México. Thor creía que los egipcios habían llegado a México hace 4.000 años, tal vez incluso antes. También creía que los egipcios y los precolombinos habían intercambiado creencias culturales. En la mente de Thor, no había otra explicación de por qué los egipcios y los mayas habían estado obsesionados con la construcción de pirámides. Salió de Marruecos en un barco construido con cañas de papiro egipcio y etíope. Básicamente era un barco hecho de hierbas. Thor solo recorrió unos cientos de millas antes de que el barco se hiciera agua y se hundiera. No te preocupes, volvió a hacerlo en el año 1970. Y en caso de que te lo preguntes, sí, tenía un equipo de seguridad listo en caso de que su bote de pasto se hundiera. Esta vez construyó un barco más sofisticado, utilizando materiales y tecnología disponibles para los antiguos egipcios. Le tomó 57 días llegar a Barbados. La expedición demostró que con relativa facilidad los egipcios podrían haber llegado al Caribe y luego a América del Norte. Se tardó casi la mitad del tiempo en llegar al Caribe desde África que en llegar a la Polinesia desde América del Sur. Espero que no estés harto de oír hablar de este tipo todavía, porque hay una expedición más de la que tengo que hablarte. Siete años después de su gran éxito al llegar a Barbados, Thor emprendió su viaje más grande hasta el momento. Él navegó por el río Tigris en una balsa de juncos. Es exactamente tan fantástico como parece. Flotó a través de Irak, a través del Mar Arábigo, hasta el Golfo Pérsico y hasta el Mar Rojo. Thor estaba tratando de demostrar que los mesopotámicos habían estado en contacto con los egipcios. Tal vez él también lo hubiera demostrado si no fuera por lo sucedido. Tenía una pequeña tripulación en su barco de juncos. Habían estado juntos durante cuatro meses, viajando casi 6,437 kilómetros, cuando la tripulación prendió fuego al barco. Lo hicieron para protestar por algo que no tenía nada que ver con el experimento. Los viajes de Thor son controvertidos y tal vez un poco defectuosos, pero aún así demostró lo pequeño que es nuestro mundo. Gracias a los barcos de juncos y los nervios de acero de Thor, se confirma que las civilizaciones antiguas podrían haberse conocido con bastante facilidad. Número 10. Los Darkhut. Los Darkhut han estado protegiendo el alma de Gengis Khan durante 800 años. Según cuenta la historia, cuando Gengis Khan yacía en su lecho de muerte, llamó a un sacerdote chamánico. Luego el sacerdote realizó un ritual conocido como Sindarin Urkag. Esto estaba destinado a capturar una pequeña parte del alma del gran gobernante, para que pudiera estar contenida para siempre en el mundo mortal. El chamán arrancó un pelo de la frente de un camello, lo puso en la boca del Khan, y luego, cuando Gengis Khan exhaló su último aliento, una parte de su alma se transfirió a este cabello de camello. Al menos eso es lo que implicaba el ritual. Después de su muerte, el chamán que hizo el ritual y mil de los guerreros más despiadados del Khan, fueron encargados para proteger este pequeño fragmento de su alma por el resto de la eternidad. Casi mil años después todavía lo hacen. Estas personas se llaman Darkhat, y en estos días, se dicen descendientes directos de estos mil guardias. Han transmitido las historias del Khan de Khans durante 36 generaciones. Su deber ahora es proteger el mausoleo de Gengis Khan en Mongolia Interior. Pero no quedan muchos de ellos. En la década de 1800, los Darkhat eran una pequeña tribu que vivía en las estructuras de madera donde albergaban los artefactos de Gengis Khan. Pero fueron devastados por un brote de peste y realmente no se recuperaron hasta el siglo XX. En la década de 1920, los Darkhat se habían retirado al desierto de Ordos, y quedan menos de 5.000. En el año 2000, una encuesta reveló que había unas asombrosas 16.000 personas que se identificaron como Darkhat. Pero ahora, 22 años después, solo queda una fracción de esas personas, y solo quedan 100 de estos protectores legendarios que aún viven para proteger el alma del Khan. Número 9. La cultura Kuteni-Tripilián La cultura Kuteni-Tripilián es una de las primeras civilizaciones humanas más antiguas. Existieron alrededor de hace unos 7.000 años en Europa del Este, y fueron inusualmente avanzados para su época. Construyeron estructuras altamente sofisticadas, alimentaron a toneladas de personas en sus asentamientos, y practicaron un sistema organizado de gobierno. Lo que los hace realmente extraños es que cada 60 u 80 años, quemaban deliberadamente sus asentamientos, se reubicaban y luego construían exactamente lo mismo de nuevo. Esta cultura neolítica vivió entre el 5.400 y el 2.700 a.C. y cubrió una vasta área de aproximadamente 349.648 kilómetros cuadrados. Esta área abarcaba gran parte de Moldavia, Rumania y Ucrania. Construyeron sus asentamientos de 1.6 a 3.2 kilómetros de distancia. Pero ¿por qué demonios los quemaron con tanta frecuencia sigue siendo un gran misterio para los arqueólogos? Y aquí hay otro hecho impactante sobre ellos. Según BBC Travel, las excavaciones han demostrado que podrían ser las primeras personas que superaron una población de un millón de habitantes. Eso es casi impensable para hace 7.000 años. Practicaban agricultura, cosechaban trigo, cebada y guisantes, y elaboraban fantásticas alfarerías de barro. Pero lo que los llevaba a quemar ritualmente sus asentamientos de vez en cuando es simplemente desconcertante. Una teoría es que tiene algo que ver con su religión. Pudo haber sido algún tipo de ceremonia simbólica que implicaba la idea de la muerte y el renacimiento. Algunos expertos incluso dicen que pueden haberlo hecho como una forma de deshacerse de los malos espíritus que habían infestado el asentamiento como enfermedades. Pero la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Número 8. El Reino de Comagene. El Reino de Comagene fue sorprendentemente breve. Gobernaron solo entre el 163 a.C. y el 72 d.C. y fueron fuertemente influenciados por los armenios y los antiguos persas. Se establecieron en Anatolia, ubicada en Turquía moderna, siendo su fundador, Tolemo de Comagene, un gobernador anterior bajo el Imperio Seleucida. Pero debido a que el Imperio Seleucida estaba en gran declive, Ptolomeo lo usó como excusa para declarar Comagene un estado independiente y se convirtió en su primer rey. Dado a que el reino estaba ubicado cerca del gran río Éufrates, limitaba al otro lado con las montañas Tauro, y tuvo bastante éxito a través del comercio. Los comerciantes se vieron obligados a cruzar por el territorio, lo que trajo toneladas de mercancías de todo el mundo a sus ciudades. El único monumento por el que este gran reino es conocido es el Monte Nemrut, un sitio fascinante cubierto de estatuas. Se puede encontrar en la cima de la montaña, a 2.134 metros sobre el nivel del mar. Fue construido cerca del final del reino como mausoleo de Antíoco I. El reino finalmente llegó a su fin en el año 72 cuando el gobernador romano de Siria decidió que no le gustaba lo rico y poderoso que se estaba convirtiendo el reino y marchó hacia sus fronteras con un pequeño ejército. Toda la riqueza luego fue absorbida por el Gran Imperio Romano. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Urdubegis. Durante el Imperio Mongol había una clase feroz de mujeres soldados conocidas como Urdubegis. Estas mujeres tenían el único propósito de proteger al emperador y su harem. Durante este imperio, que apareció en la India en 1526, las mujeres solían ser famosas por sus habilidades de lucha. Por ejemplo, cuando el primer emperador mongol, Babur, entró en batalla contra Ibrahim Lodi, lo acompañó lo que básicamente era una vanguardia de mujeres altamente capacitadas de las tribus cachemires, turcas, hapsi y tártaras. Eran temidas por la realeza, temidas por los hombres y ferozmente leales al rey. Para entender un poco mejor lo que estaba pasando, necesitamos mirar el estado de los asuntos femeninos durante la India medieval. El emperador siempre mantuvo un enorme harén de mujeres, pero no todas eran para satisfacer sus necesidades carnales. La mayoría de ellas practicaban lo que se llamaba parda, lo que significa que estaban ocultas de la cabeza a los pies para que nadie pudiera contemplar su carne. Esta tradición se había mantenido durante siglos y era generalmente aceptada por todas las familias más nobles. Entonces el emperador mantuvo a estas mujeres en un harén, que era una ciudad autosuficiente de mujeres que estaba completamente fuera del alcance de cualquier hombre. Y para mantener a estas mujeres a salvo en su aislada ciudad, el emperador dispuso a su legión de Urduvegis, mujeres guerreras, para velar por ellas. Por supuesto, no solo ellas, sino también su pequeño ejército de eunucos. Número 6. Civilización Chavín. La civilización Chavín existió durante 700 años, entre el 900 y el 2000 a.C. En realidad, son una de las culturas más antiguas de América del Sur antes del ascenso de los incas. Hicieron obras de arte increíbles que sobreviven hasta el día de hoy y muy probablemente influyeron en el arte cultural de los Andes peruanos que vino después. Como muchos grupos preincaicos, los Chavín tenían una gran variedad de deidades interesantes. Una de las más famosas fue la deidad del bastón, que puede verse como la figura central de la Puerta del Sol en Tihuanaco. Esta deidad estaba asociada con la agricultura y generalmente se la representaba sosteniendo un bastón en cada mano. Más tarde se convertiría en el dios andino creador del Inca, Viracocha. Lo que hizo que los Chavín fueran realmente únicos fueron sus inquietantes rituales religiosos que incluían de todo, desde sangrías públicas hasta sacrificios humanos. Su principal sitio religioso era Chavín de Huantar, en el Valle de Mosna, donde más de 1.500 personas se reunían para ver a los chamanes tomar plantas alucinógenas y luego abrir a las personas para sacarles la sangre. Y aunque los Chavín finalmente fueron borrados de las civilizaciones que vinieron después, fue su sistema de creencias el que hallanó el camino para todas las religiones peruanas, hasta que aparecieron los españoles. Número 5. Dinastía Rurikid. Las tierras de Rus fueron gobernadas por la dinastía Rurikid desde el siglo IX hasta el año 1598. Originalmente fue fundada por el gran gobernante Rurik y sus hermanos, pero después de que mataron a sus hermanos, Rurik quedó solo a cargo de una región enorme que abarcaba la mayor parte de lo que ahora es el oeste de Rusia, con su base de operaciones en la ciudad de Novgorod. Después de la muerte de Rurik en el año 879, su hijo Oleg fue el siguiente en la línea al mando. Una de las primeras acciones fue tomar la ciudad de Kiev, en lo que hoy es Ucrania. Se convirtió en la sede de gobernantes durante otros varios cientos de años hasta la invasión de Mongolia en el año 1237. Durante el tiempo en que gobernaron las tribus eslavas orientales, fuera de su reino se vieron obligadas a pagar tributos en forma de impuestos a los señores supremos de Rus para que no fueran completamente destruidos. Y debido a que la dinastía tenía vínculos tan estrechos con Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, el príncipe Vladimir convirtió a su pueblo al cristianismo en el año 988. Fue a través de la conversión que se expandió el territorio de Rus. Toda la región de Rusia y Ucrania se convirtió en una fuerza a tener en cuenta. Los Rurikids luego se insertaron en otras familias reales de toda Europa a través del matrimonio. Esto les ayudó a establecer lazos con las casas reales de Escandinavia hasta Francia. A finales del siglo XII, las tierras de Rus se dividieron en una docena de principados diferentes. Esto eventualmente provocó la fragmentación de la dinastía, ya que los gobernantes comenzaron a aparecer en todas partes y no todos querían cooperar. Luego, cuando los mongoles invadieron, la tierra ya fragmentada quedó completamente destrozada. Cuando llegó el siglo XIV, las tierras de Rus eran mucho más pequeñas. Habían perdido Kiev, perdido las tierras de Polonia, perdido Lituania y se vieron obligados a retirarse a Moscú. Número 4. El Reino de Reguet. El Reino Celta de Reguet es extremadamente misterioso. Tiene su origen en la región entre el norte de Inglaterra y el sur de Escocia. El reino en realidad se formó después de que Roma ya había conquistado la mayor parte de Gran Bretaña, pero no logró abrir la brecha en las tierras del norte ni destruir a la gente allí. Y así el pueblo reunió sus fuerzas, más allá del límite del Muro de Adriano. Lo más probable es que su bastión estuviera en lo que ahora es Holloway en Escocia, a partir del año 550. Pero la verdad es que no sabemos todo sobre estos pueblos antiguos, no conocemos sus fronteras exactas, ni siquiera su genealogía real. Porque según la tradición, los reyes eran todos descendientes de Coelheng, conocido en el folclor como All King Cold. Es tan real como el rey Arturo, lo que significa que puede haber existido o no. Al final, este reino se levantó y cayó en un abrir y cerrar de ojos. En algún momento antes del 730 a.C. fueron absorbidos por el nuevo y mucho más poderoso reino de Noctumbria, y gran parte de su herencia se perdió. Solo conocemos los nombres de tres reyes a lo largo de sus 200 años de historia. Número 3. Civilización Huanca. La civilización Huanca apareció por primera vez en el centro de Perú, unos 800 años después de la Chavin. Es interesante echar un vistazo a esta antigua cultura y ver cómo cambiaron las cosas entre los primeros pueblos religiosos importantes de los Andes y los que llegaron justo antes del surgimiento de los Incas. No vivían exactamente en el mismo lugar. Los Huanca ocuparon la pequeña área alrededor del río Junín, en las tierras altas, y habitaron en ciudades fortificadas en la cima de los cerros y montañas. Su principal especialización era el pastoreo de llamas. De hecho, durante los primeros 400 años de su existencia ni siquiera cultivaron maíz, confiaban totalmente en sus llamas. Solo comenzaron a practicar la agricultura cuando su población creció hasta ser tan densa, que ya no podían sobrevivir únicamente con las llamas y mediante el comercio. A diferencia de los Chavin, los Huanca no se enfocaban principalmente en la religión, tampoco construyeron grandes monumentos. Se concentraron principalmente en pastorear sus llamas y construir sus defensas. Vivían en pequeños asentamientos de menos de 50 edificios, ni siquiera planificaron sus ciudades y apilaron sus sentamientos unos cerca del otro. Estas fueron personas astutas que le dieron al Imperio Inca una seria resistencia cuando iniciaron la conquista y nunca fueron completamente subyugados. Incluso ayudaron a los españoles a sofocar rebeliones internas durante los primeros años del gobierno colonial, como la encabezada por Francisco Hernández Girón entre 1553 y 1554. Número 2. Los Ilirios. Los albanesas modernos son probablemente los descendientes directos del gran pueblo balcánico conocido como los Ilirios. Estos eran miembros de tribus que aparecieron en la parte occidental de la península balcánica en el año 1000 a.C., justo al final de la Edad de Bronce y principios de la Edad de Hierro. Durante los siguientes mil años, habitaron la mayor parte de la región. Los Ilirios domesticaron caballos, aprendieron a fabricar espadas de hierro y bronce y terminaron emigrando hasta Italia. De hecho, los Ilirios esparcieron sus semillas por todas partes. Algunos historiadores creen que incluso los macedonios tenían algunas raíces con los Ilirios, y los tracios definitivamente tenían sangre Iliria importante. Pero estas personas eran diferentes en el sentido de que en realidad no construyeron ciudades gigantes ni nada. Eran tribales, vivían como nómadas y operaban bajo una jefatura. Tenían un consejo de ancianos, pero eran sorprendentemente primitivos para un grupo tan grande. Incluso aprendieron a construir barcos y se dedicaron a la piratería en el mar Adriático. Una de las únicas tribus Ilirias que en realidad formó una apariencia de reino fue en el siglo 5 a.C., una población que se estableció en lo que hoy es Eslovenia y comenzó a poblarse como conejos. Pronto establecieron un asentamiento completo, completo con fiestas, sacrificios rituales y eventos deportivos. Pero como todos los demás, en el siglo 4 a.C. los Ilirios fueron conquistados por Alejandro Magno y después de eso, absorbidos por el Imperio Romano. Pero en realidad nunca perdieron su independencia. Los Ilirios simplemente se retiraron más y más profundamente en las montañas a medida que Roma se deterioraba. Eventualmente, según los historiadores, se convirtieron en los ancestros de los albaneses. Número 1. El Imperio Vijayanagara. El Imperio Hindú Vijayanagara se fundó en el año 1336 y duró más de dos siglos. Dominaron el sur de la India, lo que es impresionante considerando que comenzaron como una comunidad de pastores de vacas. Evitaban las invasiones islámicas y lograron subyugar a casi todas las familias gobernantes del sur de la India, incluso expulsando a los antiguos sultanes. El Imperio llegó a ser tan poderoso e influyente que atrajo viajeros y aventureros de lugares tan lejanos como Europa. Desafortunadamente, fueron aplastados por el sultanato medieval indio de Khan, compuesto por cinco reinos individuales gobernados por una dinastía musulmana. Comenzaron a declinar después de una gran derrota en la Batalla de Talikota en 1565. El Imperio finalmente colapsó en 1614 y toda su gloria había sido borrada en 1646. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas civilizaciones antiguas es tu favorita? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.